Juanita, Juanita, de Barata Guachipán Ay, hombre, Juanita, ¿así encontraste el tuyo, carajo? ¿Sabe lo que es el de Juanita? Ella piensa que soy un relajo No me quiere dar Pero sí que es mi chavo Cada vez que ella tiene problemas Tengo que darle dinero Que no tiene dinero Y ahora no puedo Mañana cuando la vea Te voy a decir así Mañana cuando la vea Te voy a decir así Y siempre dice que no Te voy a decir así Y siempre dice que no Te voy a decir así Ay, hombre, yo le doy eso Lo mismo que estoy comiendo Aguarita, dame de eso Lo mío, frente y comiendo Pollo Juan, dame de eso Lo mío, frente y comiendo Aguarita, dame de eso Lo mío, frente y comiendo Aguarita, dame de eso Lo mío, frente y comiendo Lo mío, frente y comiendo Yo no sé que se trae Juanita Ella piensa que soy un relajo No me quiere dar Pero si quiere mi chavo Cada vez que ella tiene problemas Yo tengo que darle dinero Pero si le pido Me dice ahora no puedo Mañana cuando la vea La guampita ya salí Y si me dice que no Me voy a decir así Ay Juanita dame eso Los míos friando y comiendo Ay Juanita dame eso Los míos friando y comiendo 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 Esto es el águila Besa tu arriba Y la apretó todo Ay lo dijo Ay lo dijo Ay lo dijo Oye que le vamos Vamos a darle un mambo Ahí le vamos Vamos a darle un mambo Corrió candela y caballa Lo mío friando y comiendo Ay Juanita dame eso Lo mío friando y comiendo Ay Juanita dame eso Lo mío friando y comiendo Lo mío friando y comiendo Lo mío friando y comiendo Y tú sabías que, eres un malo que eres mi amante, que quieres ser brillante Vamos Luisito, vamos Luisito Oye Nicolás, dime a ver, vamos de los mongos sembrados Vamos, sembrados A ti, a ti, a ti, a ti Bueno, si salga de salsa compote Calladito como el basurero, que mando Pero vamos a sembrárselo, miquito Pa' que le dé cintura a Luisito Viene Luisito Un poquito más duro Dale, calma Oye, oye Luisito Dime, ¿no? Ahí le vamos, que chulo el suco y digo sin ayuda ¡Fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Y la bulla! ¡Que chupa más! ¡Fuego, fuego, 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 fuego Gracias.